Como alcalde, a todos el respeto, hay tiempos, hay tiempos que marca y establece la ley para el proceso electoral, mismo que estará iniciando en noviembre, por lo cual, bueno, pues solicitar que se mantenga una imagen adecuada, una imagen limpia, dado que también al ciudadano le molesta, muchos ciudadanos también han... ¿Espectaculares han encontrado? También hemos encontrado... ¿Cancelados? Cancelados, clausurados como tal, ¿no? Hemos visto principalmente en lo que es periférico y en lo que es boulevard de las torres y bueno, pues tenemos el reporte, pedirles, insisto, hay un tiempo para todos y en todos los niveles, tanto a nivel local como a nivel nacional y federal. ¿Pero si no tendrían proceder a las ciudades, a sus espectaculares o incluso sancionar estas barcas que han sido...? Los espectaculares, digo, sin quitarnos responsabilidad, la mayoría se encuentran en realidades que el día de hoy están regulados por el gobierno estatal. Nosotros realmente no hemos identificado anuncios en lo que nos competen a nosotros. ¿Y si no son los que están en el cuadrante de Pueblo Mágico? Estaremos revisando para solicitar que se pueda corregir y bueno, pues evitar que se... ¿Cuál es el exhorto de las autoridades electorales al INE? Pues que es un trabajo, o sea, cada instancia, cada dependencia tiene su responsabilidad y nosotros como alineamiento, bueno, pues hacemos el exhorto, no somos tampoco la instancia correspondiente para notificar ni para sancionar este tipo de acciones, pero sin embargo, bueno, pues hacemos el llamado para que se respete y insisto que también es una petición ciudadana que también, pues, con tanta publicidad, con tanto movimiento acelerado, bueno, pues también reclama. ¡Gracias!